Buenos días, queridos niños y niñas de séptimo de Básica. El día de hoy trabajaremos en nuestro cuaderno de estudios sociales. Vamos a reforzar un poquito acerca del aspecto plutocrático en el Ecuador. Para eso le voy a pedir que me ayude, por favor, el día de hoy. En el cuadernito nos vamos a ubicar. Ponemos la fecha del día de hoy. Denme un segundito que están integrándose los compañeritos. Listo. Bueno, ya estamos completos, me parece. A ver, denme un segundito que están integrándose los compañeritos. Parece que tengo bien al interés. Ya, no hay problema. Apague la cámara unos minutos hasta que se restablezca, por favor, ¿ya? ¿Listo? Ya. Bueno, vamos a trabajar mis guaguas el día de hoy. Parece que Francisco está con problemas del internet y no logra ingresar por completo. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy, chicos, ¿ya? Vamos a reforzar en nuestro cuadernito acerca del dominio plutocrático. Para lo planificado de esta clase, me ayuda, por favor, Matías Caluña, con la lectura. ¿Puedo apagar mi cámara porque se me está saliendo de la reunión? Bueno, apague la cámara, Vivi. Sí, está aquí. Ya, profesor. Plutocracia. Que le permite subordinar al Estado de siglos y mandatos cuando entre banquero y gobierno. Se establece la misma interdependencia que entre el acreedor exigente y el pobre deudor en permanente rapudo. En 1921, 1949, rescisión. Hasta ahí, mi vida. Gracias. Hasta ahí. Eric, ayúdeme, continúe con la lectura, por favor. No, no escuchamos, mi vida. Parece que tienes un poquito mal el audio. Tranquilo, me avisas cuando lo arregles, ¿ya? A ver, Dana Morales, ayúdeme con la lectura, por favor. Ya, se establece la misma interdependencia. Acá, en... Allá. Allá. Hechos internos y externos que se suceden y acumulan plagas. La monilla en 1916. Y la escoba... Y la escoba de la bruja en 1922. La producción de cacao se reduce entre un 20 y un 50%. Listo. Nosotros habíamos leído los temas, el tema 1. Sí, es un recordatorio de lo que leímos nada más. Ayúdeme, Matías Ramírez, por favor. Las restricciones a las importaciones. Siga, por favor, con la lectura, Mati. Siga la lectura, Mati. Yo, profes. Yo, profes. ¿Qué pasó? Que no he estado atento, Mati. A ver, Pedrito. David Ya, prof Restricciones a las importaciones Costa de oro Postguerra Deflación Mundial 1929 Gracias, sigo José Luis Ya El hecho más importante constituye El control y orientación De algunos aspectos de la Economía por parte Del Estado que abandona Los Ortodoxos Principios Del liberalismo Económico en los que Se había inspirado Hasta entonces Muy bien, bueno Hemos hecho un breve repaso Un recordatorio de lo que vimos ayer Y en el cuaderno Quisiera que también Tengamos por favor Este aspecto sobre el Predominio plutocrático Es algo que nos va a servir Muchísimo Ya que lo vamos a hacer Únicamente de una forma Muy, muy resumida Ya En cuanto a las características Y los actores de la época Quisiera que usted por favor Tome nota Y al final En los minutitos que tenemos Vamos a realizar el trabajo grupal Por favor Si me puede ayudar Si, en el cuaderno Vamos a ubicar la fecha Si, dígame Arianita ¿Qué pasó? Eh, nada Profe Yo quería leer Ah, ya Bueno Vamos a ubicar la fecha Y vamos a anotar las características Ayúdenme a leer las características Arianita Eh, características Entre 1912 y 1925 Predominó el estado oligárquico Los presidentes liberales plutocráticos Tenían una alianza entre banqueros Y caudillos militares Gracias, mi vida Ayúdenme, por favor Eh, no sé si Matías Ramírez ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? No Bueno Doménica Ayúdenme con la lectura Por favor De las características Sí, ahí sí te escucho Economía estuvo en crisis Debido a la caída De exportaciones De cacao y de bol Y Devaluación Del sucre Bien Muy bien Gracias, mi vida Vamos a escribir Estas características En el cuadernito Por favor ¿Sí? Las características Predominio plutocrático Predominio plutocrático Observe, por favor Va a dividir la hojita en dos En la columna de la izquierda Ponemos las características Y en la de la derecha Actores de la época No le vamos a cerrar Con un recuadro todavía Porque tiene que completarse En la actividad grupal ¿Ya? Los actores de la época Me ayuda, por favor, Julieta Sí, mi vida Vamos a copiar Las características Y los actores De la época Pero en dos columnas Diferentes Porque vamos a continuar El trabajo ¿Ya? Vamos Alejandro Me ayuda, por favor A leer los actores De la época Leonidas Plaza Presidente de 1912 A 1916 Vaquerizo Moreno Presidente entre 1916 y 1920 José Luis Tamayo Presidente de 1920 a 1924 Osalo, Córdoba Presidente de 1924 y 1925 Este nefasto periodo Termina con la revolución juliana El 15 de julio de 2025 De 1925 Ah, ya Bueno, muy bien Gracias, chicos Le voy a dar unos minutitos Para que copien su libro Por favor Perdón, en su cuaderno Y continuamos la actividad En grupos ¿Ya? Samantha, David Ayúdenme con sus cámaras No sé si Julieta Ya se encuentra en el puesto Julieta Flores Ayúdenme, por favor Ubicarnos en el puesto de trabajo Profesoría ¿Qué sería bueno? Dígame Para que sea más rápido La clase Sería O sea Si hubiera Ay ¿Cómo se dice? Sí Listo Listo, Julieta Por favor Vamos a trabajar ¿Ya? Julieta y Valentina ¿Qué pasó? Que se me levantan del puesto Y se desaparecen Ah, pero lo que pasa Es que nos llamó Nuestra mamá Chicas, por favor Tenemos el trabajo Justito El tiempo es corto Vamos a trabajar En el cuaderno Se perdieron El inicio De la clase Les veo La actividad Que se está realizando En este momento La vamos a complementar En grupo Chicos ¿Ya? Sí La actividad La actividad La actividad Es que nos hacia Ne sete 28 A ver, ¿qué otras características encontramos, chicos? Lo tiene en su texto, lo vimos también al inicio de la clase. ¿Mande? No lo escuché, mi vida. ¿En qué página está profe de los niños? Ah, no, ya le encontré. Logró un poder económico gracias a las exportaciones cacauteras. Ya, muy bien. Profesor, deje de grabar que nada más. Se presentan las plagas también, ¿no es cierto? Sí. Durante ese periodo, el Estado dependía de los créditos otorgados por la banca. Perfecto, muy bien. Comparto pantalla para poner eso. Profesor, yo ya encontré, justo les iba a mandar a mis compañeros por el chat. Ya, o activando el micrófono. ¿Qué características encontraste? Benjamín. Siga mi vida, solamente le llamaba la atención a Benjamín que está jugando. La representación atiende únicamente a aquellos que lo apoyaron, no atendiéndose al mandato de la voluntad general. Los apoyos son las élites económicas. Esto es los plutocratas. Otro ejemplo también, existe la posibilidad de que el mandatario sea revocado en cualquier momento por voluntad de los plutocratas. Otro ejemplo, existe la responsabilidad del mandatario ante aquellos que le apoyaron con obligación de rendir cuentas de su gestión. Y el carácter limitado y esplícito de los poderes de los que dispone el mandatario estará sometido a instrucciones vinculares de los plutocratas. Ya, yo quisiera que usted observe lo del libro, porque en el libro están un poquito las características más concretas. Sí, por ejemplo, en cuanto a las plagas que se presentaron, sí, la monilla en 1916, la escoba de la bruja en 1922. Esas son otras características que se presentaron en este periodo, sí. Listo, chicos. Bueno, continúe el trabajo. Está muy bien, continúe el trabajo. Voy al otro grupo a ver qué es lo que ha pasado y a regreso ya. Debe un segundito. ¿Cuál es la insistencia de mi visita? ¿Qué pasó? Profesor, una pregunta. ¿Tenemos que hacer así un cuadro como hicimos en la materia? No, a continuación de lo que nosotros tenemos, a continuación, yo le dije que usted divide en dos, ¿no es cierto? Aquí pone las características y acá los actores. En cuanto a las características, usted lo tiene en su texto. Es únicamente de dirigirse al texto y ver lo que está resultado. Eso es, perfecto. Muy bien. Entonces, usted escriba, por favor, que el tiempo está, que corre, chicos. Vamos. Leo, anoten su diario escolar, por favor. ¿Cómo tarea? Usted va a leer y resaltar el tema 2, página 48, 49 y 50. Y va a subirlo a la plataforma, ¿sí? Nosotros trabajaremos en la siguiente clase con este tema. Pero yo no sé. ¿A Educai sería? A Educai y al portafolio. ¿Sí? Aquí le voy a poner Educai, ¿no es cierto? Usted sabe que como nuestra materia nos vemos muy poquito. Entonces, a Educai y al portafolio, ¿no? Tenemos que subirlo a Educai. Ya el portafolio de nuevo. ¿Listo? Perfecto, chicos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Súper buen el trabajo de hoy. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos.